Continuamos con más de Hola El Salvador y se ha llegado el momento de hablar con Flor Ventura acerca de píldoras de la felicidad. Vamos a conocer el tema. Hola, soy Flor Ventura y vamos a seguir hablando de felicidad. Es algo que todos anhelamos, pero ¿qué es felicidad? Se define como bienestar subjetivo. Primero, es un bien. Es como un bien, como un carro, como un terreno, como una casa, como, no sé, las ollas favoritas que tenés. Es un bien, es algo que tú posees, que es tuyo. La diferencia es que este es un bien personal, que nadie puede ser feliz por ti. Nadie puede decir, no te preocupes, yo voy a ser feliz, todo lo que tú no puedes hacer, yo lo voy a hacer. No se vale. Es algo tan personal y que nadie te lo puede arrancar. Tenemos casos como el de Nelson Mandela, que estuvo durante muchos años encarcelado de manera injusta y aún así era feliz, porque la felicidad está dentro de ti, no importa las circunstancias. Eso es que es un bien. Y la otra que es subjetivo. Quiere decir que lo que para ti es importante puede ser que no sea importante para otra persona. Que tus deseos, tus metas sobre ese tema específico de la felicidad pueden ser personales y no te tienes que sentir mal por desear algo o por anhelar una felicidad que sea diferente a la del resto de tu familia o de tus conocidos, porque la felicidad es algo único que tienes el derecho de conquistar. Otra cosa importante sobre la felicidad es que es una decisión. Implica tomar un acto de decir, yo decido, a pesar de todo lo que esté pasando a mi alrededor, yo decido ser feliz. Es una manera en que nosotros vemos los problemas. El problema sigue siendo el mismo, las circunstancias son las mismas, pero la óptica cambia, la manera de abordarlo también. Y de esa manera nosotros aseguramos que nuestra vida va a estar más en paz, más en congruencia, más en orden, más en libertad, porque decidimos ser felices. Esa decisión tiene un precio. Ser feliz no es algo mágico, no es automático, no es que aparezca. No lo puedes comprar, la felicidad no la puedes comprar. Tiene de por medio un esfuerzo. Yo te voy a enseñar en este espacio algunas herramientas para que las vayas poniendo en práctica. Será hasta la próxima.